Charlie Berloc, el oriundo de Chascomús, se ganó un lugar a base de esfuerzo en estas semifinales del equipo argentino. Y así vivía el gladiador, esta previa al viaje a Praga. Trabajaste un montonazo para llegar al presente que estás. De hecho, mira, lo voy a enfocar ahí atrás, sentado, esperándote. Está el pollo, o sea que terminás esta nota y vas a seguir trabajando. Pero Charlie, ahora que estás en el mejor momento de tu carrera, ¿seguís trabajando de la misma manera que venís trabajando? ¿O ahora decidiste como relajar un poquito, disfrutar un poco más? Creo que cada etapa es diferente. Me parece que sigo trabajando mucho, que le doy mucha importancia a cosas que ahora me hacen bien. Pero quizás antes le metía más horas en la cancha de tenis o en lo físico. Hoy capaz le meto más en temas de recuperación o de trabajos de prevención. O también en trabajos mentales. Sigo metiendo horas, pero quizás de otra manera. En la cancha trato de no estar tanto. En el sentido de que cuando esté le meta más calidad que cantidad. Para estar en este nivel y seguir con un buen ranking, me parece que hay que seguir trabajando duro y no relajarse mucho. Obviamente los resultados ayudan a relajarse un poco más y trabajar de otra manera. ¿La madurez también lleva a estar más tranquilo? Sí, la madurez, la experiencia. Yo siento que hay muchos partidos que lo estoy ganando con la experiencia y quizás no tanto con nivel tenístico. Ayuda muchísimo los años que uno tiene de carrera. Estamos en el Tennis Club Argentino en los días previos al viaje del equipo argentino. Y tuvimos el anuncio oficial de que David no viaja. ¿Cómo se modifica el equipo en relación a esto? Es un plus importante porque si está en el equipo, sabés que quizás tira un par de tiros y te cambia la historia. Pero bueno, hizo todo el esfuerzo posible para poder llegar, lamentablemente no está. Y ahora con lo que tenemos hay que ir con mucha fe de que se puede ganar. El hecho de que David haya intentado hasta el último momento, el hecho de que haya venido aún sabiendo que ya no estaba a entrenar. ¿Los potencia como equipo eso? Sí, sí. Son cosas importantes que un jugador con una trayectoria impresionante haga esas cosas. A uno lo contagia y lo ayuda muchísimo. Bueno, Charly, andá a seguir trabajando. Tenés una agenda apretada. Muchas gracias por recibirnos. Y ojalá sigas representando a la David como lo venís haciendo. Ojalá sigas sacando el mejor tenis. Bueno, gracias a todo segundo saque. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y ojalá con el triunfo de Argentina. Y bueno, muchos saludos a todos los televidentes. Ojalá, Charly. Va a estar, ya le dimos la camarita, va a estar registrando. Sabemos que viaja la familia. Y se agranda la familia. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede? Sí, sí. Se agranda la familia, gracias a Dios. Así que bueno, ya estamos esperando el nene que ya está de 16 semanas. Bueno, Charly, que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Charly Orloc nos dio parte de su valioso tiempo previo a viajar. Y nosotros seguimos al equipo argentino de Copa X acá en segundo saque. Pollo, todo tuyo, ¿eh? Y cerramos esta previa a las semifinales de Argentina y República Checa en Praga. Y les recomiendo que no se pierdan el próximo capítulo de segundo saque, donde vamos a estar viviendo toda la semifinal bien desde adentro, con Quique Cano y María Noel Serrano, la mujer de Charly Orloc, que nos traen muy valioso material. Hasta la semana que viene. No me saques una foto porque me molesta el sol. ¿Qué dijo? No me saques una foto porque me molesta el sol. No solo del equipo, sino de Surrón, como... ¿De Surrón? De nuevo, pero está bien. Para los dirigidos por Haite y Zabaleta. Esperá que la idiota... Trabajos de recuperación y prevención. Recuperación. Ah, más bien. Está bien, pollo. No te lo haces a la cámara, dale. No, está bien. Gracias, pochito, gracias. Vamos a revivir todo el esfuerzo por los dirigidos. De los dirigidos por. Alrededor del mundo la gente está cambiando por Nokia Lumia. Animándose a sacar fotos donde nadie más se anima. Cargando la batería de forma inalámbrica. Y dejando que la ciudad lo siga sorprendiendo con Nokia Vista Urbana. Es hora de hacer lo que querés hacer. Nuevo Nokia Lumia 920. ¿Qué esperás para cambiar?